¡Aquí! ¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos al show de las dos muñecas! ¡Hoy estamos festejando nuestro millón de suscriptores! ¡Hola muñecones! ¡Y miren! ¡Tenemos tantas bombas de agua! ¡Wow! ¡Y tenemos unas sorpresas que nos mandaron! ¡Bunch of Balloons! ¡Las 25 Surprise Balls! ¡Las pelotitas que tienen 5 sorpresas adentro! ¿Estás lista para jugar? ¡Ok Nelita! ¡Vamos! ¿Lista? ¡Ok! ¡Cada vez que bajes vas a encontrar una sorpresita! ¡Una pelota! ¿Ok? ¡Lista! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Ay! ¡Es tu turno! ¡Vamos! ¡Tú me esperas aquí! ¡Sí! ¡Yo te espero! ¡Ok! Mverde ¡Tú te esperas ahí! ¡No te espero! Nealita! ¡No te fijas! ¡No te okejitos! ¡Ya llegué! ¡Le quiero una sorpresa! ¡Mis gato! ¡Yo quería mis gato! ¡Yo las pedí! ¡Está la pelotita! ¡Aquí está! ¡Me tocó una rosada! ¡Porque tú eres loco! ¡Porque tú eres loco a la muñeca! ¡Wow! ¡Ok, Nelito! Amiguitos, les quiero enseñar el nuevo diseño de la camiseta. ¡Está muy bonito! ¡Yo tengo un azul y mami tiene una rosada! Si quieres una camiseta divertida de las dos muñecas, dile a tu papi y a tu mami que la pueden encontrar en el enlace en la descripción. ¡Mira, ya tenemos dos! ¡Wow! ¿Lista? ¡Yo quiero ponerme en mi cama! ¡Wow! ¡Yo quiero ponerme en mi cama! ¡Ok, mam! ¡Póntelas, póntelas! ¡Wow! ¡Lista! ¡Un millón de suscriptores! ¡Qué divertido, amiguitos! ¡Muchas gracias por siempre seguirnos, por ver nuestros videos, por compartir, por darle like, sigan haciendo eso para que podamos seguir haciendo más videos y podamos ser mucho más muñecos! ¡Tú, que no, para seguirnos! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Estás lista! ¡Lista! ¡Papar! 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 ¡Vamos! ¿Dónde está la pelotita? ¿Dónde está? Búscala, búscala Yo me bajo y tú te vas y no voy a decir lo mío ¿Sí? Sí Vamos a ver dónde está ¿Dónde está? 1, 2, 3 Wow, tengo hierro Ya, vaya A ver No la encuentras No, espera Ya quiero, ya quiero No, no, no Esto es una Una pin para ti Oh Wow Tocamitos 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 ¿Quién la vio? ¿Quién la vio? Tocamitos ¿Quién la vio? ¿Ahí voy? Jajaja Jajaja ¿Dónde están? ¿A dónde están? ¿Encuentras? No la veo, Nelita. Es que... ¡Aquí, mira! ¡Oh! Esta es para mí. ¡Ajá, azulita! Mira, esta es para ti. Porque tú eres la persona que está aquí para mí. Ok, Nelita, te toca a ti. Yo quiero ponerlo aquí. Ok. Amiguito, yo quiero un azul, ¿ok? Vamos a ver un azul. Ok, vamos a ver. ¡Va! ¡Verdad! ¡Vora! ¡Verdad, verdad! ¡Verdad, ven! ¡Verdad! 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 No sé. Tienes que hacer así. ¿Me puedes ayudar? ¿Tienes que hacer un caliente? ¡Oh, mira ahí! ¡Una cifra! ¡Esta es una cifra! ¡A la viscosa! Amiguitos, ¿quieren subir conmigo? ¿Y bajar por el izadero? ¡Sí, vamos! ¡Wow! Miren estas escaleras. Nos tenemos que subir por acá. ¡Uf! Casi me resbalmo, amiguitos. Me tienen que ayudar. Miren, así. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Uy, amiguitos! ¡Qué miedo! Ok, amiguitos. Ya subimos aquí a la cima. ¡Están listos! ¡Ana, Anelita! ¡No me tires agua! Ok. ¡Ahí vamos! ¡Una! ¡Den, así! ¡Dres! ¡Woo! ¿Dónde está? ¡Mi pelotita! ¡Ven acá! ¡Amiguitos! ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Mamita en el ator de aquí! ¡Ana! bajó por el lisadero amiguitos, miren que hermosa ok amiguitos, ya vas a ir conmigo mira esa estancia, nena, vamos nena, dos y tres muy bien a ver Nelita, busca tu pelotita yo quiero una azul a ver Nelita, donde estará la pelotita yo creo que esta debajo del agua porque no miras debajo del agua a ver si la encuentras ay mira aquí esta wow mira, una, dos, tres no, esas son mías, yo voy a contar ok, cuenta las tuyas no, primero tu pesa una, dos, tres yo tengo tres rosadas y tu? yo tengo una, dos, tres, cuatro cuatro me vas ganando ok, me toca a Nelita porque ya quiero manejar me va a tocar un gatito un gatito un gatito un gatito no puedes ganar listas? si ok, vamos un gatito 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 wow miren que linda ok ya tengo cuatro gatitos yo también tengo cuatro ok, Nelita ok, amiguitos tu vas a ir conmigo otra vez, ok? ay 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 vamos vamos amiguitos vamos a llegar estás lista? lista muy bien a ver dónde está ahí está wow qué sorpresa qué sorpresa qué sorpresa qué sorpresa ya tengo cinco Si vamos las dos juntas me tienen que quedar una azul y una dotada para mamá. Las dos aquí tú y yo aquí. Lista, una, dos, tres. Lelita tirate para atrás o tirate así, diferente. ¿Listas? ¿Dónde están las pelotitas? Dos pelotitas para mami. Bueno amiguitos, wow, miren cuántos pelotitas recolectamos. Esperamos que les haya gustado mucho este show. Suscríbanse a nuestro canal, denos un like y compartan el video. Bye amiguitos. High five. ¡Tú me ganaste! ¡Gracias! ¡No! ¡No!